¡Aplausos! Es una exposición que está relacionada con la biblioteca. Este es el templo de los libros y estas piezas. Están hablando de libros. La lectura de esta obra, bajo la cosa de los miembros, verdaderamente creo que cuenta la historia colectiva de nuestra comunidad china. Para decir una palabra que utilizan ahora los antropólogos, los sociólogos sinodescendientes, hay conexiones y las conexiones son en un ámbito mucho más profundo en relación con una serie de consideraciones sobre el tiempo y la condición humana.